Sorrilla Moreno, Presidente Municipal de Ciudad Madero. Bienvenido. Acompañado como siempre por su buen esposa, la señora Angélica de la Garza de Sorrilla, Presidenta del Sistema DIC de Ciudad Madero. Es un honor esta noche tener la presencia de la licenciada Marisa Gómez Castro, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, quien además viene en representación de nuestro gobernador licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Muy buenas tardes, noches, bienvenida. Agradecemos la presencia de la diputada María del Carmen Tuñón Cosío, diputada local del distrito veintidós, Tampico Sur. Bienvenida, gracias por acompañarnos. También nos acompaña hoy la diputada María de Jesús Urrota Arreña, diputada local del distrito veintiuno. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, la licenciada Gabriela Rincón Manzur, Secretaria Técnica de Turismo. Bienvenida. Hoy, también con nosotros, el licenciado Carlos Fernández Santamirana, director del INDE del Gobierno del Estado de Tamaulipa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Carlos. También hoy con nosotros, la licenciada Claudia Fernández Pecero, en representación del doctor Jesús Orozco Alfaro, de Api, Tampico. Gracias, bienvenida. Le doy también la bienvenida al licenciado Miguel Gómez Corta, en representación del gobernador de la zona sur del Estado. Bienvenido. Gracias también a los empresarios distinguidos, el ingeniero Sergio Valderrado Comanejo, presidente del empresario de Ciudad Madero. Bienvenido, ingeniero. Gracias por acompañarnos. El licenciado Oscar Hernández Zúñiga, empresario. Gracias por estar aquí, Oscar. El licenciado Benito Torres Ramírez, empresario. Bienvenido. Y también es un honor contar con la presencia de nuestro tenor, quien ha respondido todo el mundo poniendo muy en alto el nombre de Ciudad Madero, Víctor Hernández. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y qué creen. Tuvimos un poder de convocatoria extraordinario. Invitamos a las diferentes reinas de los clubes sociales, deportivos y de servicio. Y todas y cada una amablemente aceptaron estar esta noche con nosotros. Me voy a permitir iniciar, presentando a ustedes, a quien es Miss Team Model México Internacional, Maricarmen Peregrina Casados. Y con ese aplauso empieza la panaleta de las mujeres hermosas de hoy en Miss Team y con su presencia. ¡Bienvenida! Ella es Maricarmen Peregrina Casados. Como les digo a ustedes, ella es Miss Team Model México Internacional. Por supuesto, acompañada bajo la música de My Life. Agradecemos también la presencia de Dana Nelly Perales Clara, nuestra belleza juvenil México. ¡Bienvenida! Por aquí viene, Dana Nelly Perales Clara. ¡Bienvenida, Dana! Recibimos con un fuerte aplauso también a Miss Herb de Tamaulipas 2016, Elena Cano Ramírez. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Bienvenida! 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 Bienvenida, Dante por acompañarnos. Por ahí viene, Elena. ¡Bienvenida, Elena! ¡Bienvenida! 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 Buenas, bienvenidas también a esta noche del importante a Gabriela Ávarez Rosa, reina de Rosarán, Ciudad Madero. Bienvenido también a Cristina Elizabeth Saldana Cruz, reina del Club Rotario, San Pico. Es un destino de mujeres hermosas. También nos acompaña Isabela Álvarez Valladares, reina del Club Rotario, San Pico, Norte. También le doy la bienvenida a las flores especiales más bellas del sur de Samaulipa, Lara González. ¡Golada,itions! ¡Golada,essạt! ¡Golada, esos yes! ¡Golada,ess嗯! ¡Golada,ess warble! ¡Golada,ousse! Continuamos con esta pasareta de mujeres hermosas. Andrea Terejo Cicuente, es bajadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenas, bienvenida también a Patricia Berondo Arma, reina de la Universidad Valle de México. También hoy nos acompaña Ana Elisa Magallanes, embajadora de la Universidad de Valle. Gracias por acompañarnos, también con Juliana Gopilio de Cuala, embajadora de la Secretaría de Derecho. Recibimos hoy también con mucho gusto a la reina de las fiestas de Arrita Grifo, María Ramírez Ramos. También está con nosotros Cristayana Rodríguez Espín, reina del Instituto Etnológico de Ciudad Madero. Agradecemos también la presencia de la reina de Sanabal, San Francisco, Rosa, Rosa González Salinas. También está la princesa de Sanabal, Ana Carolina Gutiérrez. Y la princesa, Daniela Gómez Tenorio. Gracias. 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 Esa es la cuarta pregunta, Daniela Gómez. Gloria, bienvenida también hoy. Alemania Alejandra Vidales de la Mata, reina del Club de Leones Manero, Tampico. Bienvenida también para Eva María Rojas Sánchez, reina del Club de Leones de Tampico. También le mando la bienvenida a Reina Lúñiga García, reina del Club de Leones Manero. Por supuesto también hoy nos acompaña Renata Estadante García, reina del Club de Leones Manero. Karen Michel Rojas García, reina del Club de Leones de Ciudad Manero. Bienvenida. También le damos un aplauso para la reina Begoña Guaidó Hernández, reina del Club de Leones Manero. También le damos un aplauso para la reina Begoña Guaidó Hernández, reina del Club de Leones Manero. Bienvenida. 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 para quien cumple como anfitriona esta noche nuestra reina es grande el aplauso para Sheila Constantino Pérez fuerte fuerte el aplauso para Sheila aplauso para Sheila acompañada de la corte Ana Carolina, bienvenida ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, chociaż Gerald, bienvenida!